¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete auperen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sus ojos divinos, suyo cantor, su opinar, de amar el cielo. En él, los años saltan, su dulce santo por la mañana, la cubanilas en el arco. Oye los pies, baila los pies, con esa gracia de la cubana, oye mi canto, si escucha llenando. La cubana, la cubana, la cubana. La cubana, la cubana, la cubana, la cubana, la cubana, la cubana, oye mi canto, si escucha llenando. Las que no sean de tales, si asobran la salamera, con gracias y un mal, lo son.